Mi nombre es Luis Guillermo Vélez Ateoctúa, médico, consultor. Realmente estoy trabajando con el consorcio en el modelo de operativización del plan de salud de la población privada de la libertad. Estamos tratando de estructurar un modelo que garantice atención digna y humanizada para la población en los diferentes herones. Operadores que nos puedan garantizar que esta población reciba un tratamiento oportuno, eficaz, que garantice resultados en salud, una sostenibilidad del sistema y resultados para el usuario, que nos permita sistematizar la información que hasta hoy no la hemos podido conseguir y nos permita así de manera futura poder ofrecer modelos de salud basados en gestión de riesgo sostenibles.